La suma de esfuerzos de diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil, así como las tareas de capacitación, permiten realizar acciones de prevención y combate para hacer frente a los incendios forestales durante esta temporada de estiaje. Efectuando línea negra, brechas cortafuegos y quemas prescrita, la Comisión Forestal del Estado COFOM supervisa en todo momento que el fuego no se salga de control y mediante la campaña de prevención y combate de incendios forestales, fortalece a las y los brigadistas con equipo especializado para continuar con el trabajo de prevención y combate. Para esta temporada se adquirieron equipos de radio para el personal operativo, legadistas y el centro estatal de manejo del fuego para mantener la comunicación en campo, así como cascos, lentes de protección contra incendios, guantes, botas y por primera vez un botiquín de primeros auxilios. Ante el decreto de contingencia ambiental en esta temporada de estiaje estarán operando 72 brigadas coordinadas con otros combatientes de instancias federales y organizaciones civiles en los 40 municipios y 8 gobiernos comunales autónomos más críticos por la sequía. Informo de la agencia de noticias Red 113.